Hola, buenos días, soy John Vendrell de Naturpixel y en este vídeo os quiero mostrar una mochila muy interesante de la marca Gura Gear, concretamente el modelo Uinta. Esta mochila incorpora algunas novedades, es un producto muy diferente a la gama que teníamos hasta el momento en Gura Gear y hay algunos aspectos que la hacen una mochila para mí comodísima. Es una mochila muy polivalente y la podemos configurar de diferentes maneras. ¿Por qué la podemos configurar? Porque utiliza un sistema de compartimentos que podemos combinar, es decir, la mochila si empezamos por la parte trasera, veréis que tiene dos accesos. Un acceso en la parte superior, que en este caso no hay nada y que por lo tanto todo este espacio de aquí es un espacio que podemos utilizar para colocar otras cosas, ya sean productos fotográficos o si nos vamos de viaje o excursión tenemos una capacidad interesante para colocar otro tipo de productos. Como veis en la parte trasera también disponemos de cremallera con algunos bolsas para colocar también productos fotográficos. Y en la disposición que la tengo montada ahora, en la parte inferior, es donde tengo colocado un compartimento fotográfico pequeño, disponemos de dos tamaños, este es el pequeño, aproximadamente como veis un palmo a unos 20 centímetros de altura y este es el mediano. Podemos utilizar solo el pequeño, solo el mediano o podemos utilizar los dos. Si este módulo lo colocara aquí, pues tendría una mochila 100% fotográfica. En la parte de arriba tendría un módulo, en la parte de abajo otro módulo y así la puedo combinar de la manera que quiera. Incluso puedo quitar los módulos y me queda una mochila normal y corriente. Lo que es interesante de esta polivalencia es que estos módulos en sí ya van muy, están muy bien construidos, es decir, van acolchados por los cuatro lados, incluso por esta zona de aquí. Este módulo tiene una asa y así cerrado, aquí dentro tengo mi equipo y así lo puedo guardar en casa. Y puedo tener diferentes combinaciones de mochilas. Por ejemplo, en este caso es la mochila habitual que podría utilizar en un photo wall con una cámara, equipo muy básico y la parte de arriba para el jersey extra o lo que lleves. Si el trabajo requiere más equipo, simplemente añadiría esto aquí y entonces sabría que me estoy llevando absolutamente todo el equipo que necesito para ese trabajo o de la otra manera combinarlo. Aparte de este acceso que tenemos en la parte trasera, todas las cremalleras, si os fijáis, llevamos aquí la típica, el típico cordino pequeñito con un plástico que es muy cómodo para incluso, si estamos utilizando guantes porque hace frío, estamos en la naturaleza, para abrir y cerrar las cremalleras. Todas las cremalleras son marca IKK y encima van todas selladas, es decir, que tenemos una buena estancabilidad para si las condiciones de tiempo no son muy buenas. Y en la parte de atrás tenemos un acolchamiento que permite que circule un poco el aire, con lo cual pues siempre podemos tener una capa de aire y estar frescos o a la vez también cálidos. Como lo veis, aquí dos compartimentos, el arnés. Toda la mochila busca una de las principales características, que sea muy ligera y eso es importantísimo. Los acolchamientos están bien hechos pero no son demasiado voluminosos, está todo muy en su justa medida. Como veis aquí tenemos la posibilidad también de enganchar complementos y aquí tenemos el arnés. La parte de adelante también del arnés lo podemos cerrar, digamos, por el pecho y podemos cerrarlo también por la cintura. Todo muy delgado, muy ligero y con unos materiales que son realmente increíbles. En ambos lados la estructura es la misma, un bolsillo, estos anclajes que nos permiten comprimir y si no estamos utilizando esta parte comprimir la mochila para que sea más cómodo a transportar. Y en el otro lado, pues lo mismo, bolsillo y los dos straps para comprimir si es el caso. Si nos vamos por la parte delantera tenemos también un acceso al material delantero. Cremallera grande, también selladas y aquí accedemos al material que tenemos aquí. Lo que nos queda oculto sería si llevamos el compartimento pequeño, aquí sería más complicado acceder ya que la cremallera no llega hasta abajo, es decir, el pequeño casi es siempre obligatorio acceder desde atrás. En la parte de aquí, pues podemos acceder por delante y si como compartimento tiene la posibilidad de abrirse por un lado o por el otro o por ambos, pues tendríamos acceso también por este lado o por el otro. Tenemos un pequeño compartimento acolchado con la capacidad de llevar un portátil de hasta 15, el espacio es muy grande y como os decía, tiene un acolchamiento suficiente. Es pequeño pero es suficiente, no hace falta tampoco ir muy acolchados, ¿no? El material, como si os fijáis en la parte de dentro, lleva un tramado, es un material muy resistente que sobre todo el tema de desgarros y vas por la montaña, pues es un material muy resistente y lleva toda esta malla trenada aquí. No tiene el mismo material ya que combina cordura en algunos puntos, pero en general el material es de primera calidad. Aparte de este acceso grande, disponemos aquí de otro compartimento, este sí, destinado, sí que es cierto que a veces los compartimentos abren poco, ¿no? En este caso, como veis, no está mal porque de alguna manera esto impide que perdamos cosas, es decir, tenemos capacidad de acceder al material pero sin que se abra totalmente, con lo cual no perdemos. ¿Qué tenemos aquí? Pues los típicos compartimentos para colocar nuestro boli, nuestro móvil, nuestra tarjeta y tenemos espacio suficiente incluso para colocar un jersey o algunos complementos. También incluye la mochila, incluye la típica funda para la lluvia que tenemos aquí una pequeña cremallera la podemos ocultar en la parte de dentro, así no nos molesta ni ocupa casi espacio. Las cremalleras son una delicia, funcionan muy bien. Las cremalleras son buenas, están estancas y aparte, este sistema para abrir y cerrar realmente es comodísimo y como os digo, con guantes también funcionan muy bien. Una asa, aquí arriba tenemos una abertura por si queremos colocar un sistema de hidratación, una bolsa de agua y poder tomar agua mientras caminamos y en la parte inferior también tenemos unas cintas que aquí nos permitirían, utilizando otras cintas, pues añadir, por ejemplo, si os vais a la montaña, un saco de dormir o lo que queráis porque es totalmente polivalente con lo cual podríamos añadir más cosas. La mochila la podéis comprar, mochila sola, mochila con el compartimento pequeño, con el grande o todo. Entonces, pues si entráis en la página guragear.com, en un enlace que os colocamos aquí, pues podréis observar los diferentes precios según el material. Guragear siempre me ha gustado y ha tenido otras mochilas de esta marca y realmente este sistema lo encuentro muy interesante. Buenos materiales, está muy bien pensada y el sistema de trabajar con estos compartimentos te da una polivalencia que no tienes con otras mochilas. En el caso que trabajéis fotografía de viajes, es difícil encontrar algo parecido. Con lo cual, pues un producto totalmente recomendado y muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!